De una vez el morenito cuando yo le dije, pa' la pared hizo así, pa' irse, cuando lo vi quiso así pa' meterse la mano, de una vez me le metí por los pies, lo levanté y lo detrayé, pero rápido, lo detrayé y pa' el hilito lo retió, pa' el agarro, le digo yo, mami, all that you guys might now, bravo, what you gonna do, digo, todo lo que tú tienes, hombre mío, el que te bajo los pies soy yo, y cachazo con él, duro, por la cabeza pa' que sienta, la cacha de una veinticinquito esa que llevó, que me podía dar dos balazos y como quiera no me iba a jolopear con dos balazos de veinticinco, bueno, si me lo daba en el mismo corazón, le quité hasta los tenis, se los quité porque estaban durísimos los tenis que tenía, pa' ese tiempo ya comenzaban a salir unos tenis durísimos y cuando se los vi, descalzo se fueron y el carro me quedé con él, el cálida. Ok, cuando usted llega ahí entonces en los Estados Unidos, igual que en Puerto Rico fue Abregá que llegó para allá. No, porque a lo primero, a lo primero, yo llamé a mi mamá y le dije que me enviara el de eso del bachillerato, el diploma del bachillerato, el cuarto del bachillerato. Sí. Porque pienso en tu día, pero estoy sobreviviendo también. No, claro, no te puedes. Y estoy viviendo en una casa ajena, que allí en Nueva York, por más que, ese no, ese que me dio a mí albergue, ese nunca le paró bola a nadie, que estancia el tiempo que yo tenía. Pero hay que buscar cuarto como quiera. Pero como quiera yo tengo que representar. Sí. Y un día voy caminando por Columbus Avenue y veo a todo el mundo así encadenado y supra para aquí, Mercedes para acá y el juidero para acá. Y yo mirando así digo, mierda, pero qué pampara. Cuando llegué, me jalaron todo el mundo, oye, dime, dime, todo lo que me conocían de Huachupita, la gente de San Cristóbal, a todas conmigo, Fly, el enano, un chorro ahí, el pequeño. Esa vez reuní como, me entraron, el primer día como ocho mil dólares me regalaron. El primer día. El primer día, ocho mil. Pero ellas eran gente que estaban establecidas ahí ya. Oye, pero los dominicanos le cogían vuelta a nadie, los dominicanos eran el control, ahí no había nadie, ahí no era capitaleño y San Cristóbal. Pero, el que se metía ahí, ya tú sabes, nosotros lo dejábamos, ya tú sabes lo que pasaba. Se le tiraba, uno decía, te va a quedar, si te queda, te va a quedar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no, no me voy a quedar. Se le decía, te va a quedar, y si te queda, te va a quedar. Y entendían el mensaje. Entonces, arrancaban. Aguayaban goma. Y ahí comenzamos el trafiqueo, ahí en el back and forth, en el diario Vivir. Carlito vivía en los proyectos que estaba por ahí, por frente a unos proyectos que había. Él vivía ahí, Carlito Navaja. Carlito Navaja. Sí, Carlito. Que también fue leyenda y su historia. No, ese era a nivel pesado, también. Pero él nunca vendió en Columbus, nunca tuvo apartamento, nunca tuvo de nada. Ahí, ahí los apartamentos eran huachupiteros, San Cristoveño. Él tenía su otra, una conexión. Esa gente eran ratatarratatá, el grupo de él. Eran ratatarratatá. Ellos no le paraban volar eso, dije, a Colombo iba y nací. Vivía ahí. Vivía ahí, vivía su mamá. Yo creo dos hermanas, hembras. Y nos manteníamos ahí controlando. Con lo único que teníamos divergencia, eran con los boricuas que estaban en la 105. Estaban en la 105, ¿no? Con unos celos. Unos celos. No, que ustedes no pueden pasar para acá. Ojalá no los cótomos. Pero si los cótomos seguían derechitos para allá, para nosotros. Para los huachupiteros y los desangridados. Porque nosotros lo que vendíamos era merma. Nosotros no le metíamos nada al perico. Como ahora que tú. Este es el perico más raro de aquí, de Santo Domingo. Tú lo hagas. Los otros días me dice uno. Mira, Richi. Como tú viviste en Nueva York. Chequeame este perico. Para ver cómo está. Cuando hago así, que lo abro. Le hago así. Mucha piedrita. Mucha piedrita. Le digo, oye, el perico. No es piedrita, piedrita. El perico, cuando tú le haces así, se te tiene que volver aceite, el lodeo. Ok. Cuando tú le haces así, si tú ves que se te pone aceite, eso está bien. Si tú ves que te queda polvo blanco, busca tu cuchillo y ve dónde está el joven Dios para que breguen tu caso, que te tumbaron. Ajá. Ajá. Muchachos, cuando me dijo, ah, pues lo voy allá a buscar porque no se me juntó el dedo. Píter. Píter. Y ya, familiao mío, Píter. Ajá. Aquí, aquí, en esta casa donde estamos vivía Píter. Ok, ok. Ok. Entonces, los problemas con los boricuas... No, no, no fue, no, no fueteamos. Nos fueteamos. Nos fueteamos, querían una guerrita y en esos días había llegado Gungo. Gungo. Mencionado Gungo. Mencionado Gungo. Sí, estábamos un chorro ahí, lo menciono porque ya se fue a hablar con San Pedro. Yo me imagino la muela que le dio Gungo a San Pedro para que lo dejara entrar porque ese Gungo sí era tremendo. ¿Usted cree que hay entrado? No, 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 no. Oye, San Pedro coge esa. Ahí tiene que estar en el infierno controlando Gungo, tiene que estar ahí. Y con perdón de su hija, que la quiero mucho. Las dos hijas, yo creo, hembra. Conocí la primera de él. Conocí la primera de él, una chamaquita, una trigueñita bien bonita. Espero que esté bien y que encima y demuestra lo que, los genes de tu papá, que era durísimo. Pues sí, llegó Gungo y cuando Gungo dijo, pero vas a caír, que es lo que está ahí. Bájenme algo para abajo. Y fuimos y buscamos. Y ya tú sabes. Porque el problema era que nosotros éramos políticos. Estábamos entrenados en vainas de pelea. Sí. Lo que hicimos fue que salió uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Nos subimos por los rufos hasta llegar donde estaba el corillo. Y no le dieron tiempo a nada. No, lo teníamos, era rodeado. Y cuando llegamos, que fueteamos, ya tú sabes. Se limpió y agarramos la 105. Después agarramos la 104. Se quedaron con todo entonces. Sí, no, hubo un proyecto ahí de los proyectos que era guapísimo. Pero el lío de él, principalmente, era con uno de los muchachos, de los hijos de Doña Ilma, que vendía hierba ahí en la 105. Eh, con Pozo. Él y Pozo tenían guerra, pero Pozo bregaba con nosotros. Él bregaba con nosotros. Entonces, cuando él veía Pozo, además ellos habían tenido problemas porque la mujer de Pozo, también, parece que había tenido una relación con él y tenían ese bifeo. Pero que Pozo se durmió, Pozo se tiró sin de nada, para los proyectos. Porque la que era mujer de él estaba viviendo con el proyecto. Ok. Y el proyecto, cuando lo vio, discutieron y sacó. Y le dio un par de fuetazos en la pierna. A Pozo. Ahí, papá, lo llevaron para el hospital. Eh, el hombre, cuando supo que se tiraron un agente vestido de negro para los proyectos, se desapareció. No le tirábamos para comérnoslo, para comérnoslo, pero nosotros no comíamos ahí mismo. Entonces, él se desmovió. Sí, es rápido. Entonces, se fueron los proyectos a Pique. Ahí se metió un pana mío que le decían Piyín. Piyín, cogió el control. Piyín, guapísimo. Y honesto. Nadie lo puede señalar, Piyín. Ese fue, fue puesto para lo de él. Lo que sucede, lo que sucedía con nosotros era, a quién teníamos aquí, para depositarle lo que nos buscábamos. Que uno enviaba, y enviaba, y enviaba, y enviaba, y nunca había de nada. Ok. No lo sabían en Minitrack. No lo sabían en Minitrack. Entonces, eso, sacaba uno... De concentración. Entonces, uno lo que decía, hombre, no puedes a mí me rular. ¿Lo explotaban allá mismo? Allá mismo lo explotábamos. Yo sí exploté. Porque era, que yo, yo siempre, yo no sé, yo nací... Yo tengo que tener un fucking familiar inglés, o de los tiempos de antaño. Todo el, el vaina mío, el down mío es americano. Desde aquí, yo nunca oí música dominicana, desde Chamaquito. Siempre fue lo americano. Americano. Yo lo que oía era Leonie Richie, Barry White, Dan Azumel, Issa Hay, Chacaján. El vaina sí era que yo oía. Phil Collins, Ross Stewart. Yo tenía mi equipo de música. Mi mamá me compró, me tenía un cuarto con todo, con toda la vaina, con todo. Pero... Para ese tiempo, donde usted tenía la pampara y aprendía, más o menos, ¿cuánto usted se... Porque eso era semanal, me imagino, que hacían como balance. ¿Cuánto se buscaba semanal? Bueno, yo tenía un socio ahí que voy a metir, voy a omitir el nombre de él. Había dinero, pero mucho. Miles, 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 miles. Pero cuando te estoy hablando mucho, en una hora uno vendía 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Eso era así, no se podía caminar. En esos tiempos, sí, estaba aprendido. Ese era el bond de la droga, el bond. Los años 80. Los policías te agarraban con cra y cuando lo veían, lo tiraban en el piso y lo pisaban. Y váyase por ahí. Te daban banda. Te daban banda. Yo tuve... ¿Tú sabes por qué yo no tengo media capital por los joloperos? Los joloperos... Tú, el que se me tiró a quitármelo, era pólvora que no dábamos. Yo, yo, a la buena, usted me saca de todo a mí. Mira cómo yo estoy aquí. Mira, de dar clase de ajedrez a los niños, a los jóvenes. Sí, que eso lo vamos a hablar más adelante. Ve mi pizarra allá afuera, ayudando a la comunidad. Siempre mi lado bueno, mi lado positivo. Pero no me venga a mí de que con violencia quítame lo mío. Que con violencia usted, ni una sopa de 10 centavos me quita a mí. A la fuerza, no. Trataron de joloperos mucho. Oye... Tú no has oído la otra entrevista que yo te hablo. De los intentos, los policías también me joloperaron. Pero esos tenían permiso. A esos yo no podía quemarlos. A eso a usted mejor se le movía. No, una vez que se me tiraron. Yo estaba ahí en la 108 entre Central Park West y Manhattan Avenue. Y... Había un policía. Coño, es que los cotos me son un lío. Diablo, qué calentón. Hacían fila abajo. Esos abusadores. Los que iban a comprar. Pocando la mercancía así, desesperados. No, es que yo no le echaba nada. Yo, yo... Ese era el problema que yo tenía. Es que yo, cuando yo cogía la fundita del perico, que le hacía así, para meterle la baraja y echar en un papel que le decían Aluminium paper. Aluminium paper. Que tú le eches el perico ahí, hasta se te cae en el agua y es muy difícil que se dañe. Si tú lo enrola bien, lo guarda bien. Ok, ok, sí. Y... Era purero y peñones. Piedra, eh. Cuando usted iba a comprar 10 gramos, yo cogí un peñón, era y lo ponía en la pesa. Pan. Ahí tiene 10 gramos. Va. Váyese. Era así, eso de que de polvo. A los cótomas no le gustaban polvo, aunque fuera puré. Sí, sí. Pero era peñón. Ellos le decían yo, You have rock. Los morenitos decían yo, mami. You got rock. You got rock. Yo les decía, yeah, yeah, yeah. Comía. Comía. Ahí iban ellos cuando se daban ese fuetazo, porque nosotros siempre a los cótomas, cuando subían al apartamento, nosotros los sentábamos, porque eso era, nosotros le decíamos oficina. Ahí teníamos equipo de música, champán, vino, topa. Cuando llegara gente pesada de Massachusetts, Schenetteri, Philadelphia, Boston, North Carolina, South Carolina, gente pesado. Uno era, ya tú sabes, lo trataba pesado también. Con todo ahí. Y siempre cuando llegaba uno, uno cogía la fundita y pam, pam, one and one. A veces, sabes lo que yo hacía. A veces, hacía así. Y le daba a uno y hacía, él espera el otro, ¿verdad? Entonces yo hacía así. Me decía yo, mami. What the fuck? ¿Qué suena, güey? Él está esperando al otro. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Y yo otra vez, pam, y le daba el fuetazo. Y por eso fue que los morenitos... Siempre lo buscaban. Siempre lo buscaban. Me buscaban porque yo era como igual que ellos. Sí, sí. El mismo tumbado, la misma vaina. Y uno se la ligaba. Sí, entonces, cuando me veían por la calle, me decían yo, Richie, son of a bitch. Pero, pero en, you know, en carencia. Sí, sí, sí. Me decían yo, son of a bitch. ¿You open? Yo le decía, yo le decía, oh, hell yeah. 24 horas a day. 24 horas a day. You can go there. I'm gonna be there. If you go, I'm gonna be there all the time. Me decían, okay. Y ahí en Harlem, Brooklyn, el Bronx. Ya tú nomás, cuando yo llegaba, yo decía, coño, ¿cómo es que todos me conocen a mí? Y me decían yo, Richie, yo a Richie, porque yo me fui dejando de las trenzas. Ya, ya los reconocían ya. Sí, por la trenza y, porque yo, yo tenía un sistema, que en el building donde yo trabajaba, todo el mundo comía, todo el mundo guisaba. Everybody guisaba, por eso era un terror llegar a Miami. Ok, todo el mundo hace lo cuidado también. Todo el mundo. Había una, una señora que vivía en el primer piso. Anne, Miss Anne. Oche. Iban preguntando por mí, nunca sabía quién era yo. Miss Anne nunca daba información a nadie. Le podían enseñar una fotografía ahí. Cuando iban a preguntar por mí, de una vez subí, me dijo, Richie, Richie, Richie. Somebody is looking for you, come here, come here, come here. Íbamos al balcón y mirábamos y me decían, you know him, you know him. Así era que me trataban a mí. Jimmy, todo, 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 todo. Era un building, todo el mundo comía. Sí, sí. Por eso todo el mundo lo cuidaba y lo protegía también. Una vez borracho me puse a tirar tiros para arriba, quillao. Y me, me boció una de arriba, me dijo, yo, Richie, what the fuck are you doing? You are calling the police. Me dijo, ¿qué coño tú estás haciendo? ¿Tú quieres que la policía vaya para allá? Así era que me cuidaba a mí. Sí. ¿Pero no intentaron joropiarlo ella misma en el mismo apartamento? Bueno, un par de veces, tuve que irme a los pespasos. Ahí. Si no quieres que hablemos mucho, tú corta un pedazo de la cinta de lo bajo presión. No, es aquí que tienes que hablar. Y lo adaptas. No, es aquí que tienes que hablar. Aquí, ahora, bajo penséime, entonces. Es aquí que tienes. Bueno para mí Yo tenía un cotome Que se llamaba Joe Él me compraba a mí Todos los viernes Un zapato Un kilo Ya vamos a hablar Un kilo Todos los viernes En eso teníamos Casi casi dos años En ese trajín En ese intervalo de tiempo Ya yo había ido a su casa Allá a New Jersey Ya había una familiaridad Entre él y yo Su hijo Me quería muchísimo A mí, su esposa Ya tú sabes Yo sé todo lo de él Pero él nada más sabe Donde Al apartamento Pero yo sé Su destino de él Sí Y ya Y en una Un domingo me llama Yo los domingos Yo no trabajaba Yo vivía con Con una americana blanca Que siempre viví con ella Siempre Mi esposa Siempre ahí Arranqué para acá Y la última que Que me abrazó Fue ella Hasta el final Conmigo Un domingo Un domingo me llama Y me dice Él nunca había Me había ido El domingo A comprarme Pero ese domingo Me llamó Y me dice Sonó el teléfono Y me dice Yo Richie I'm in my way Wait for me Over there Yo le dije No trouble What do you want? Me dijo Tú Él me compraba Uno Y ese domingo Quería comprarle Dos Dos Cuando yo Gloria me dice A mí Claudia me dice Y eso Di que hoy domingo Yo di que Llamándote a ti No por uno Sino por dos Eso lo encontró raro Si ella Pero que de una vez Porque Dios Siempre estaba conmigo De ahí De una vez De una vez Me entró El bombillito De una vez De muerte De ay Este me va a matar Porque A un Ya Cuando una persona Te conoce a ti Toda tu familia Y toda tu vaina Y te bajó Los pies Tú sabes que A matarte Que va Si Y yo soy tan loco Que di Gloria me dijo No vaya No vaya Olvídate de eso Pero que en ese tiempo Estaba a 28 El aparato A 28 Y dije Mierda Son 56 mil Que me van a entrar Son 56 Le dije Dije Rosa Búscame dos cajas De zapatos Me buscó dos cajas De zapatos Porque yo siempre Iba a una tienda De zapatos Que tenía un amigo Amigo Y él me suplía La caja de zapatos Para yo Llevar su zapato Llevar mi zapato Yo le ponía Un papel de regalo Una cinta Un regalo Y Ella me buscó La caja Preparé Mi 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 regalo Ahí Metí los dos aparatos Y Arranqué Arranqué Para allá Para la 108 Donde yo tenía La oficina Cuando llegué Alante Que llego Preparo mi mesa Preparo mi mesa Yo tenía una mesa Porque yo siempre He utilizado La molleja Yo dije Bueno Yo tengo una mesa Yo Como el mueble Estaba así al frente Y yo vendía aquí Y tenía A lo primero Tenía una mesita Como Como de vidrio De esa Moderna Trafalática Dije yo No Yo lo que quiero Algo rústico Una vaina de madera Que me proteja Porque eso Es lo único Que yo tengo Para cubrirme Si Por si acaso Y no Y hablé Con uno De los muchachos Porque allá Hay De toda clase De hociadores Allá Hay Unos que te hacen El clavo Cuando tú vas De un estado Para otro El clavo Te lo hacen En el carro Otro te hacen El clavo En la bañera Otro te hacen Especialistas Haciendo el clavo En la pared Todo el mundo Tiene su búsqueda Bueno Eh Yo Yo estoy ahí Ya yo había conseguido Una mesa Que era Era durísima Un concreto Un concreto Lo que yo estaba buscando Me lo consiguió Un albañil O un carpintero Me la consiguió Y yo tenía Mis pesas ahí Cuando estoy esperando A Joe Que llegue Joe Nunca había ido Con nadie A comprarme a mí Él siempre iba Solo Bueno Salgo Para el balcón Como a los cinco minutos De estar en el balcón Llega él En un cadila Negro De cuatro puertas Y lo parquea Del contén Veo que sale él Y sale Un moreno No sé si era jamaiquino Porque los prietos También se dejan Trenza Pero para mí Era jamaiquino Digo Mierda Ahí es verdad Oye lo loco Que yo soy En vez de desbarajar Y usted fue solo Yo solo Estoy ahí arriba Porque tengo Una nueve Nuevecita Una nueve Nuevecita Esas nueve Son buenísimas Esas nueve Lo sueltan Todas Pan amigo Eso es Oye Yo nunca Y entonces Liviana Que son liviana Porque Para yo andar en la calle A mí me gustaba Andar con un 357 Punto rojo Porque yo Yo Como yo tenía Mucho bifeo A mí Y tenía a veces Que pelea de lejos El revólver De cañón largo El bueno Para pelear de lejos No el del cañón corto Las balitas Del cañón corto No llegan A una esquina Por eso En Santo Domingo Cuando yo estaba En política Dándole guerra A Balaguer A mí lo que me gustaba Era lo Enriquillo Lo en Mista Mista Weston Enriquillo Que eran Larguísimo Así Y cogían unos balones Así Pero con un cañón Largo Llegaban a San Cristóbal Oye Un buen alcance Entonces Esa nueve Cuando yo lo vi Yo siempre Yo pegue a Joe No importa No importa Que estábamos Que yo iba a su casa Bebíamos Discoteábamos Amanecíamos en la calle Y desde que él Llegaba a mi casa Yo lo pegaba Y él me decía Coño Richi Pero Pero bárbaro Yo le decía No troteo a nadie Ok 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 Y lo viraba Viré a Joe Cuando subió Y viré al jamaiquino Pero no me fijo Que el jamaiquino Tiene La trenza Tiene La tiene revuelta Y un gorro de esto Déjame enseñarte El gorro que tenía El permiso Dele 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 para allá Te voy a enseñar El gorro que tenía Ese bárbaro Ok Eso es lo que se ponen Los jamaiquinos Los jamaiquinos Ese Estos gorros Se los ponen ellos Que son grandes Y ellos se meten Todos los drelas Todos los drelas Se los meten ahí El moñón ahí Ya tú sabes El hombre El hombre Con su trenza Cuando Yo lo veo Yo veo Yo veo El prieto Yo lo viro Pero que se me Se me fue el moño De arriba Y están sentados Bueno un mueble Así mi mito Un mueble Como ese que yo Tengo negro ahí Están los dos Pero que Joe Está pestelado Y Jamaica Está sentado En una esquina Cada uno en una esquina Cuando me dice El prieto Me dice el prieto Me dice Joe Richie Can I use the bathroom Yo le dije Yeah Go ahead Go ahead Fui y le abrí Porque Yo lo registré Hasta a veces Le hacía La credical ¿Sabes cuál es La credical? Pasarle lo dejo Entre las dos nalgas Ok Ok Tú no has visto Que la credical Tú la metes Tú la metes En un hoyito Swap Muchísima gente Enciende Gente que yo Veía familia Del edificio Que estaba en Apuro Ahí estaba yo Estaba yo Y en la calle Cuando veía Un pipero Reventado Loco Por darse un Fuetazo Yo le decía Todo 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 Y vaqueado Por todo el mundo Por la comunidad Entonces Cuando el hombre Viene para atrás El hombre Viene para atrás En vez de sentarse En la misma equinita Que estaba sentado Lo veo Que va rápido Y se sienta Al lado de yo Ay mimito Viré la mesa Y saqué Cuando ellos vieron Que yo viré la mesa Ellos viraron El mueble también Y se tiraron Detrás del mueble Como de película Yo tiré Mi mesa Para adelante Y saqué Y solté Dos Dos Nada más Pan Pan Y vinieron ellos Pan Pan Y me soltaron Y yo ahorrando Mi plomo Porque nada más Yo creo que Nada más tenía Un clip Y ahí Ahí Pero que ellos No pueden Salir de por la esquina Para fogonearme Ellos tienen Que Que para Para tirarme Yo no Yo una mesita Corta que tengo Que yo tiro Por los dos laterales Ellos no Es un mueblón Grandísimo Tienen que pararse Tienen que pararse Y en una Se paró El jamaiquino Everybody Everybody going To yell If they Got in here At this moment Yo le dije Nadie Nadie va a salir De aquí Ya usted Me faltó El respeto Usted se va A morir Y pan 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 Le solté Pero que Detrás del mueble Yo tengo Una ventana Que abajo Hay mucha goma Mucha goma De carro Que yo la tiré Toda esa goma De carro Para si en una emergencia Tirarme por esa goma Que haya amortiguado Y otra salida Que yo tenía En mi croquis Usted tenía su inteligencia Oye Pero no te digo Pero yo le doy Gracias a Dios A este muchacho Que secuestró Una vez Que cogió El consulado Venezolano El consulado Venezolano Secuestró A todo el mundo Y pidió Eh Yo no sé Qué fue Qué fue Lo que pidió Si fue Que sacaran Unos presos De la De la victoria O O que O que Trajeran Los 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 exiliados Para acá No sé Yo lo que sé Que ese Ese que estaba ahí Fue que no entrenó A nosotros Él fue No entrenó Aparte De De Ex policía Que Que estaban En el PRD No entrenaban No íbamos Para la Loma No enseñaban Guerrilla Contra guerrilla Inteligencia Yo creo que fue así Que como que traeran Los exiliados Sí Los exiliados Que los dejaran Entrar al país Sí Inteligencia Entonces yo Tú sabes que uno Está dotado De Cuando uno está dotado De esas herramientas Sí Uno las tiene que poner A funcionar Entonces Entonces Eso fue lo que yo hice Yo Yo tenía ya Mi 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 retirada Preparada Entonces yo Como él tenía mucho tiempo Comprándome a mí Él sabía que esas gomas Estaban ahí abajo En un movimiento A eso le dicen Intervalo de disparo Cuando hay dos gente Disparándose Nunca Nunca tú lo ves Los dos al mismo tiempo No 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 Es acechándose Si te dormiste En una Te fueteé Y en un intervalo Que yo le fueteé Él brincó Él brincó Por la ventana Y cayó en la goma Y yo no me oí Yo no me oí Cuando arrancó Que arrancó Y se fue Pero él dejó Él dejó Porque él no llevó Los 56 mil Él llevó Un buchito Como de Como de 10 mil Alante Todo lo Todo lo bueno Alante Pero los otros Eran falsos Ok Porque yo después Cuando yo me fui De ahí Que llamé Un muchacho Para que Bregaran a ver Que iban a hacer Porque Ane Cuando yo El tiroteo Ane me dijo A mí Limpia todo Oye Oye Una señora Limpia todo Y huella Y toda la vaina Limpia todo Para cuando Sí Cuando me paré Que fui Miré detrás del mueble El prieto Acaba que respiraba Era La sangre Por la nariz Pero estaba vivo Recogí Todo Y arranqué Y me fui Como a los Tres días Llamé Una Una de la familia Del edificio Que que había pasado Entonces ella me dijo No Que la policía fue Vio lo que estaba sucediendo Ya sabían Que ese pleito Era por cuestiones De droga Los policías No le paraban bola A eso No me metían mucho En eso No No jodían mucho El prieto Se lo llevaron Vivo Él vivió Él no murió Yo creo que Él no murió Yo lo que sé Que No hubo Persecución Ni que por El homicidio Ni nada de eso Pero tomó represalia Usted después Con 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 Yo Al otro día Ya habían Dos Dos de los amigos míos Que vivían En New Jersey Yo los llamé De una vez Porque era así Que nosotros Bregábamos Si tú tenías un problema Y tú me llamabas Oye Resuélveme eso Yo te lo resolvía Tú no tenías que ir Yo te lo resolví Y fueron Y si sajearon Y chequearon Ni la seña Yo creo que ya Él se había mudado Cuando él Cuando él iba Para mi apartamento Yo creo que ya Él se había mudado Él sabe Porque él sabía Porque él sabía Y ahí no fue Te amo muchacho Y ya tú sabes Está bien Richie ¿Cuándo se va dando Entonces el momento En que usted se va calentando Y entonces Lo mangan Oh no Yo Yo casi Yo Nunca Por venta De droga Ni nada de eso Yo siempre fue Lo mío Fue por Problemas de armas De pelea De tiroteo Porque en ese tiempo No se perseguía Tanto De que Cosa de droga Yo Yo Después tuve Una balacera Con Con uno Que Con el que fue Socio mío Que te dije Que no quiero Mezano Ok Es mi socio Él cogió Su parte Y yo cogí Mi parte Pero Él no subió Administrar su parte Entonces estaba Forzando conmigo Y fue a mi apartamento Ahí Los fogonies Entiendo Entiendo Los fogonies Sálteme de aquí Sálteme Voy Voy a roncar Para que me dé Me dé detrás de la oreja Donde le daban a uno Cuando tú Tú no ves que Todo eso que traían Lindísimo Mirándose el dedo gordo Eran rocadores Que roncaban Y roncaste Te fuiste Era 10 y 15 Todos los días Que llegaban aquí Por ese Por ese aeropuerto Yo no Yo tenía tres hijas Y mi mamá Y mi mamá Que yo Yo fui a buscar Para ellos Y yo no me iba a dejar matar Y usted sabía Que aquí lo estaban esperando Yo no me iba a dejar matar Por eso era rápido Rápido Siempre le digo A todo el mundo La rapidez La rapidez La rapidez Lo más esencial que hay La rapidez La rapidez Está vivo siempre Oye Una vez se me tiraron Unos morenitos Que me compraban A mí Tenían como 8 meses Comprándome Dejarles Siempre iban Unos chamaquitos Menores Que tenían sus puntos Porque nosotros Teníamos ellos También vendían Los prietos Y eran duros También vendiendo Y por eso Era que teníamos La intriga Porque ellos Estaban en su terreno Ellos nacieron por ahí Y también vendían Y nos fogoneábamos Por eso Entonces Fueron una vez En un cálida Decapotados Los tres Música Cuando eso Estaba comenzando El rapeo Pero era como He Hop Que decía Que ese era el rapeo Desde el inicio Y llegaron Papá Yo Richie Guau Y estaba un pana mío Ahí Oh Palilito Palilito Estaba ahí Conmigo Esa vez Estaba Palilito Trabajando conmigo Él no había Él no había caído En vainitas raras En ese tiempo Después cuando yo Lo solté Fue que Se pudrió Y después Oye Y después que se pudrió Volví Y lo recogí otra vez Y lo recató Y lo recaté otra vez Bueno Cuando van los tres morenitos Porque yo siempre Yo siempre Oye Yo nada más pensaba En el fuetazo Que le dan a uno Si uno se duerme Desde que llegaron Le dije yo Mami Pa' la pared Cuando le dije Pa' la pared Que yo le voy a hacer Lo voy a registrar Claro Ellos están armados Tienen que reaccionar De una vez Morenito Cuando yo le dije Pa' la pared Hizo así Pa' irse Cuando lo vi Que hizo así Pa' meterse la mano De una vez Me le metí por los pies Lo levanté Y lo detrayé Pero rápido Rápido No Porque yo practiqué Lucha olímpica Muralla Justino de los Santos Ya me ve Edi Sierra El enano De por ahí Del cuatro esquina El hijo de doña Carmen Que trabajaba En la lavandería Conmigo una vez El mono Éramos durísimos Éramos nosotros Los que representábamos El país En lucha olímpica Era Ese equipito Yo en la 125 Era un libro El único que me daba Altaña Era el mono A mí En la 125 A veces ganaba yo Un C A veces ganaba el otro Es decir Que El único que me daba Para era el mono A mí Y yo era buenísimo En lucha olímpica Y Rápido Y usaba Lo que aprendí Me le metí De una vez Por los pies ¿Por qué? Porque por los pies Que tú le tienes que meter Porque cuando tú Te le metes por los pies Y la cabeza Entra adelante Si te tiran un fuetazo No te lo dan en la cabeza Es muy difícil Y desde que tú Desde que tú Te le metes Por abajo Por los tubillos A un hombre Y lo levantas Ya es tuyo Desde que tú Lo levantaste Es tuyo Me le metí Por los pies Y le di ese trallón Y le quité Y ahí mi mito Palilito Porque Palilito Bolseaba Palilito Bolseaba Palilito De una vez Le dio dos combinaciones Al otro Se le metió Porque Palilito No sé ahora Pero Palilito Siempre ha sido guapo Guapísimo Guapo Guapo Por eso Yo no me jodió Con él Y le digo A Palilito Él está aquí Él está por ahí Por los pinos Le mando a decir Oye No le pare bola Eso Que tú me hiciste Quizá después Yo cuente Que fue lo que Él me hizo No le pare bola Porque ya Que yo hago Con revivir eso Voy a recuperar De nada Y él nunca se ha dejado Ahora es que él sabe Él sabe Él sabe Por eso es lo más seguro Que no se dé No No Y que lo que Tiene que juntarse Va a mandar un mensaje Hacer una reconciliación Quizá entre ustedes Pero que yo le mando A decir Que no le pare bola Nada Y ni así Ni así La primera vez Que yo fui por allá Por los pinos Buscándole Yo le llevé a él Unos tenis Dos pantalones cortos Ya me ve Dos franelas Durísimas Pero no Él vive ahí Él vive por la entradita Por donde estaba El colmado Que le decían De neco Y entré por ahí Y le dejé un mandado Con un pana mío Con pillín ese Que yo te digo Que cogió el control De los proyectos Que también está aquí Y siempre hemos mantenido Las mismas amistades Igual Igual Allá y aquí Igual Y Nunca se ha dejado De mí Bueno Vuelvo para atrás Con el morenito Cuando Lo estrayé Y palilito Lo retió Paga Le agarro Le digo yo Mami All that you got Is mine Now What you gonna do Digo Todo lo que tú tienes Ahora mío El que te bajó Los pies soy yo Y cachazo con él Duro Por la cabeza Para que sienta La cacha De una veinticinquito Esa que llevó Que me podía dar Dos balazos Y como quiera No me bajó los pies Con dos balazos De veinticinco Bueno Si me lo daba En el mismo corazón Y lo caché Le quité Hasta los tenis Se los quité Porque estaban durísimos Los tenis que tenía Para ese tiempo Ya comenzaban a salir Unos tenis durísimos Y cuando se los vi De calzo se fueron Y el carro Me quedé con el El cálida Que se fue a pie también El carro Lo vendieron Lo vendieron Molinillo Lo vendió Molinillo Jackie La Gata Y Panamá Tres piperas Que habían Que eran duras Yo les dije Cojan ese carro Lo deflecan de una vez Por pieza Oye Para comprar su piedra Y arrebatarse Molinillo pasó Con dos ruedas Pujándola Le di Molinillo ¿Por qué vas con esas dos ruedas? Me dijo Ay que me la van a comprar Allá abajo Al vender La puesta de carro A ver si me doy Un jique Tengo el mono Digo yo Dale Si tú no me puedes Dar una Le di Mira maldita madre No te arrebate Por la mañana Molinillo Porque jodía muchísimo Conmigo Bueno Lo demantelé En los morenitos Yo lo dejé Y ya ¿Por qué le voy a hacer daño? Lo voy a matar Por una porquería Nunca mi intención Fue matar a nadie Nunca Claro Usted lo que no se hacía Era dejarse daño No No Que me breguen adelante Hacía mi diligencia Rápido Oye A darle esa noticia A mi prieta A mi mamá Dice que me mataron Era más por ella Para que no me sufra Esa noticia Si De como todos los amigos míos Que mataron La mayoría Están muertos Todito Para no haber ese dolor A la vieja Si Yo se lo decía A los panas míos Mira el difunto Mateo Yo le decía Coño Mateo Tú estás bien Mateo me quería mucho A mi el difunto Mateo Me quería mucho A mi yo le decía Mateo No ronquen Tú eres Tú siempre estás Como muy pacífico Ah Que se yo Que No voy a tocar ese tema De lo que ocurrió Pero cuando subí Lo encontré En un mueble Avaliado Con el yaque Con el coo Parece que Después que lo avaliaron Él contó esos tiros Buscó el yaque Y para salir Pero que va No pude Y se quedó Se quedó recortado Del mueble Con el yaque Cuando subí Dije Mierda Coño Te dieron Siempre Palomo Te dieron Me fui para abajo Llorando Lo dejé ahí Bajé a la esquina Y llamé a la policía Y le dije Oye La policía iba Iba a la ambulancia Recogían todo Y Soltaban eso No Ni investigaban Ni nada No era buena de droga Eso era lo que yo quería Que nos matáramos Uno con otro Sí Y así fue todo Está bien Entonces cuando usted entra a prisión ¿Por qué entra? Bueno A prisión yo entré Por esa balacera Que tuve Con Con el que era socio mío Ok Ahí le cantaron de una vez No me cantaron No pero era que yo tenía muchísimos casos Sí Porque allá te agarran Y te dan un break Y te sueltan Pero tú tienes que estar yendo a corte A corte Y tú sigues trabajando en la calle Vendiendo tu droga O tú sabes que Estados Unidos Es su llena Ahí se la ponen a uno En la mano Es Los americanos Y a ellos les conviene Que uno se quite Y la economía Y toda esa gente Esa gente Son la gente Más despiadada Que hay del mundo entero Los gringos Por eso es que siempre me mantengo Dándole fuego Y defendiendo El oro La plata El ferroníquel El petróleo Que le pertenece a ellos Que no lo pueden explotar Que lo tienen como reserva El petróleo de nosotros Pertenece a la reserva americana No se puede explotar Petróleo aquí Aquí Hay sitio Que brota el petróleo Para arriba De tanto que hay Y por ahí hay video Por ahí hay video Que lo busquen Para que vean Pero no se le puede poner la mano Eso es eso de ellos Y cuánto le debemos Nosotros a ellos Cuánto le debemos Cuál es la deuda De nosotros Vamos a poder pagar Ese buche Nosotros estamos Endeudados La soberanía De nosotros Está endeudada Con distintas Agencias financieras Principalmente El Fondo Monetario Internacional Nosotros tenemos Nosotros vivimos En un país Que cuando viene A ver Hipotecado Estamos papá Hipotecado Cuando viene A ver Nos sacan a nosotros Tú vas a ver Yo después voy a tocar Temas de esa índole En mi Instagram Y en mi canal De YouTube Así es que espérenlo Va llegando Su canal de YouTube Para que la gente Vengo durísimo Para inscribirse Oigan bien En el Instagram Solamente tienen que escribir El viejo Richie That's it No di que con mayúsculas Minúculas Escriba viejo Richie Que aparece ahí mismo Y aparece ahí mismo YouTube El viejo Richie Está bien Y van a ver Toda lo que era Que yo monto Ustedes Para mantenerlo Entretenido Porque soy loquísimo Con los fans míos Siempre trato De darle contenido A cada rato Nuevo y fresco Vamos para encima Ok Dale Luis Vamos a enfocarnos Ahora en la vivencia suya Cuando usted cae En prisión En la prisión Cuando usted cae en prisión Los inicios Vamos a dar rápido Sí Pero quiero que me cuente La historia Que no se dé Porque le dimos Muchísima larga Exacto Cuando usted cae en prisión Los abusos que cometían Y cómo se va entonces Formalizando ya lo que es Los trinitarios Suvivencia con caballo Carlito Navaja Azote Bueno Vamos directamente A Clinton Correctional Facility Porque El tiempo amerita Ahí es que usted cae No digo yo Ok 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 Ahí es que nace todo Van haciendo todo No que Vamos a tirar ahí Exacto Porque ahí es el neollo Bueno Bueno Después de venir Batallando En Rock Island En los distintos edificios Ya creamos nombre Casi todos los dominicanos Que estábamos En Rock Island En la prisión De la ciudad Porque hay Prisión de la ciudad Hay city Correctional Officer Y hay state Correctional Officer City son los que trabajan En la ciudad Que todavía Están bregando Con los presos Que no han sido Sentenciados Para irse paletados Esos son los que trabajan En Rock Island Que le dicen City Officer Después que La playa De nosotros Plantamos En Rock Island Bajamos paletados Muchos Llegaron A A A esta prisión Otra a otra prisión Yo A la primera que llegué Fue A Sin Sin Correctional Facility Ahí en Sin Sin Encontré Ahí a Estaba Estaba Maclovio Estaba Muralla Estaba Otro Boricua Que le decían Otro Boricua Que le decían Muralla También Estaba Moreta De los Yelikeli Yo creo Bueno Un Buche De Dominicano Dominicano Ahí Plantamos Bandera Respeto Plantamos En una Se armó Había un Bifeo Había un Cubano Porque siempre Me he llevado Bien con los Cubanos Que le decían Tres kilos Que era A toas Éramos a toas Yo a toas Con los Cubanos Inclusive A veces Me decían Oye Aceres Tú eres Cubano Yo le decía No Es que yo a veces Al estar siempre Jangueando Con ustedes Con ustedes Con ustedes Palabreo Palabreo El idioma De ustedes También Porque Siempre Estaba con Los cubanos Porque los cubanos Son una cura Uno aprende Muchísimo De ellos Lo último Que yo aprendí De los cubanos Fue Arrascame El culo Por adelante Por adelante Por ahí Con ellos Oye Los bárbaros Que son De la Comezón No di que No por adelante Yo aprendí Con ellos Oye Los tratados Que son Aprendí Muchísimas Cosas De ellos Y Y ahí Implantamos No hubo Ningún Abuso De nadie A Macrobio Que me le dieron Un fuetazo No sé Eso fue Entre dominicanos Me le dieron Una corte En la cara Ahí un chamaquito No voy a sacar Nada a relucir Pero ese guerrero Esbregó También De una vez De una vez Lo aceitó Para atrás Porque era Que era No era De que Los dominicanos Que habíamos Allá abajo Eran guapísimos Todo el mundo Ahí no se creía Ahí no se cogía Que tú eres Richie Que tú eres Carlito Que tú eres esto Todo el mundo la tenía Todo el mundo la tenía Ahora Imagínate Cómo la teníamos Para los otros Que no eran dominicanos Si entre nosotros Éramos así Que sabían Que tú eres un pingú Y como quiera Se te tiraban Era respeto Usted no me respeta Usted encima No importa sea quien sea Eso era El que lo que Con que lo que Con los dominicanos Por eso fue Que plantamos bandera Porque era Que éramos casi toditos Nacido aquí En Santo Domingo Acostumbrado A pelear La puñalada Acostumbrado A que era Lo que se peleaba Antes Antes no había Casi revolve Era la puñalada Y a los machetazos Que se peleaba Entonces cuando llegan Allá Eso es lo que hay Eso es lo que hay Entonces eso no nos sorprendía A nosotros Fajarnos la puñalada Con un prieto O con un boricua O con un blanco O con un jamaiquino Nos íbamos Porque no estábamos Acostumbrados Yo no me fajé Una vez Yo iba bajando Aquí En Villa Francisca Voy bajando En mi motor Y me tenían Siete Seteaos Cuando bajé Me tenían una soga De un palo de luz A otro palo de luz Y yo vi la soga Voy rápido Y voy medio traqueado Y la vi Porque era que yo Siempre andaba en punto Porque yo sabía Que andaba En una zona En una zona apache Que tenía enemigos Y cuando vi la soga De una vez No Rodé el motor Me paré Saqué lo mío Y salieron los siete Porque eran guapísimos También ¿Tú te crees Que yo me mandé Dice Me pegué De una pared Y le dije Vengan Vengan Porque Cuando tú vas a pelear Con un grupo No te di que al aire libre Pégate de una pared ¿Eh? ¿Para qué te vas a pegar? Para cubrirte la espalda Y te tenga que venir De frente De un solo franco De frente Ahí tú punteas Cada vez que se te va a pegar Uno Y a veces Cuando usted te quiere salir De ese ladito Tú le entras puñalado A uno solo Corrido A uno solo A uno solo Coge uno solo Y vete Encima de él Tirándole al corazón Que veas Que matalo Que tú quieres matalo Al corazón Siempre Siempre era el corazón Que yo le tiraba Y yo oía que decían Uy Porque Era Era ahí Era de verdad Oye Y no le llegaba Yo le llegaba Y me daban también Mis fuetazos En ese que yo iba Rápido La rapidez Para mí La rapidez Por eso siempre le digo La rapidez Eso es lo principal En el hombre La rapidez En situaciones De peligro Rapidez No te puedes dormir No te duermes Rápido Y a mí me dieron Muchísimo fuetazo No me tuvieron que llevar A la clínica A la Sedeño Que estaba ahí Ahí mismo En la Pedro Livio Sedeño Frente A un hotel Que desmantelé Yo cuando Ocupé el cargo En el ayuntamiento Que le decían Hotel presidente Ese hotel Lo desbaraté Yo y un Un compañero mío Que le decían Moisés Que estábamos recuperando Las deudas Que tenían Los chinos Principalmente Con Con el Estado Con el Estado Con el ayuntamiento Con la dirección De renta La dirección De renta interna Dirección de impuestos Y renta municipales Ahí frente A esa clínica Que había Ahí duré yo Tres días Con muchísima puñalada Fue la policía Que me recogió A mí Porque hay mucha gente Que habla No, que las policías Son malos Mentiras Hay policías Que están Para lo de ellos Trabajando lo de ellos Serio Cuando los policías Llegaron Ellos tiraron Muchísimo tiro Pero el que me salvó A mí Y salvado Le decían Bebo Un amigo mío Que su mamá Tenía una fritura Ahí en la Francisca Enrique Carvajal Yo creo Con Juana Saltitopa Cuando Bebo Vio Que yo estaba Peleando Yo oí Que dijo Pero es Rical Y sacó El revólver Y tiró Para arriba Pan 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 Y también Le soltó A ellos Pal A la policía Y los tiró De lejos Los que estaban Patrullando Se tiraron Para la zona Pero cuando Ellos llegaron Con lo que Yo estaba peleando Se mandaron Yo estoy tirado En el contén Pero con mi cuchillo En la mano Con mi cuchillo En la mano Estoy tirado En el contén Pero con mi cuchillo Cuando llegaron Ellos El sargento Era un cepillito Unos cepillos Que se usaban El sargento Salió Y dijo Ay coño Mi hijo Vámonos Vámonos La llevar Los policías Yo lleno De sangre Me cogieron Y me montaron Y me llevaron Al Morgan Me dieron Los primeros auxilios En el Morgan Entonces fue Mi prieta Mi mamá Y dijo ¿Qué pasa? Mi hijo No Aquí no Vamos Busco un carro Y me llevó Para una clínica Para Para la clínica Sedeño Ahí duré Tres días Y salí de ahí Pero yo Cuando yo venía En el motor Pues si ya Para entrar En el neoye Del asunto Al final Ya estamos Todos Ahí En Clinton Correctional Facility 90 91 92 93 94 95 96 Hasta el 96 Yo estuve En Clinton Correctional Facility Ya los Trinitarios Estábamos formados Que Específicamente Ya Teníamos Más o menos Ya estábamos Estabilizados Reconocidos En Clinton Correctional Facility La familia Los Trinitarios La conformábamos Compañeros Netos Serios Dominicanos Pero que Los Trinitarios Tiene diferencia De las otras Organizaciones De la otra Ganga Porque nosotros Nunca Nunca Fuimos Gangas No Los Trinitarios Nunca se formó Con la mira De que De ganga De raterismo Y de cuestiones Así Así lo especifican Los estatutos De nosotros Lo último Que especifica No se aceptan Ningún Trinitario Puede tener relaciones Con un Homosexual Oye bien Con un Homosexual Ningún Usted no puede Pertenecer A los Trinitarios Si usted Llegó Porque usted Violó Una señora Mayor Usted Atracó Un señor Mayor Usted Violó Una niña Usted Violó Un niño Usted Usted No se acepta En los Trinitarios Ese gusanismo Nunca Nunca Nosotros Nacimos Fue Limpio Limpio Honesto Con una mira De hacerle el bien De apoyarnos Mutuamente Por eso Hoy en día Podemos Hablar De la pulcritud De nosotros Y podemos Criticar A esos Que hoy en día Se llaman Trinitarios Y están haciendo Demanes Que nosotros En nuestros Estatutos Los rechazamos Esa es la diferencia Pero como quiera A mí me critican A veces Cuando yo Hago lo en vivo Y llamo a la unión De los distintos Grupitos De Trinitarios Que tienen Su distinta Contraseña Para mí Son Trinitarios ¿Por qué No se fueron Para los Para los DDP O se fueron Para los Latin King O se fueron Para los Blo O se fueron Para los Ra Hunter O se fueron Para los Nietas No Aunque ellos No estén Mostrando Esa interesa Que nosotros Mostramos Mientras tuvimos En el sistema Penitenciario ¿Por qué Diferentes Ellos están En la calle Son Trinitarios De la calle Pero por eso Yo lo admiro Yo se la doy Y a veces Me critican Por eso No Que ellos No llevan La norma No El trabajo De nosotros Es trabajar Con ellos Ayudarlos Ayudarlos Decirles Miren esto Lo que hay Siempre llega La unidad La esperanza Mía Son Que todo eso Como le llaman Ahora capítulo Van a llegar Siempre los Dominicanos Nos unimos Todos Y yo voy A persistir En eso En esa unión Yo no critico Vamos a trabajar Con ellos Yo se la doy Porque como digo Porque no se fue No 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 formaron Una rama De los latinquinos Una rama De los nietas O una de los No Trinitarios Pues entonces Se la doy Exacto Se la doy No lo critico Que no están Que están haciendo Demanes Y cuestiones Penadas Por nosotros Ellos están en la calle Ellos tienen su sistema Somos nosotros Los que tenemos Experiencia Los que tenemos Que asesorarlos Y decirles Lo que buscamos Y decir Y decirles Lo que esperamos De ellos Y yo estoy logrando Muchísimo paso Yo estoy logrando Muchísimo Buenos contatos Y explicándoles Y me oyen Y hay cambio Hay cambio positivo Entonces Hay que seguir Trabajando Con ellos Exacto Entonces Su vivencia Ya líder Con caballo Y los demás Líderes No 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 Ahí Lo que habíamos Eran Eran Batantanes Lo que Lo que habíamos Ahí Ahí Estaban Era una Playa De De hermanos De nosotros Durísimo Que no Que no Me gusta Mencionar Muchos nombres Porque tu sabes Que hoy en día Vemos mucho Aquí Que estamos Integrados A la sociedad Nuestra familia Nuestros hijos Sí Nuestras hijas Tú entiendes Y cuando Oyen Relucir el nombre De De su papá Sea en bien O sea en acciones Correctas Tú entiendes Pero sí Es como Ya todo el mundo Han oído Mencionar Ya por mención Porque han salido A la palestra Yo Chacón Carlito Navaja Que ahora le dicen El tío Carlos Maclovio El Águila Marini Julio Cacarrabia Moreta De los Yelikeli Un chorro De 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 Tripadores Cocó Una vez Estamos jugando En una mesa Cocó Estaba haciendo Estaba haciendo Como doscientos Y pico de años Estaba haciendo Cocó Y estamos ahí Todos sentados En esa mesa Habían como Cuatrocientos años Pasé El que menos Tenía era yo Que lo que tenía Era un seis Para doce Mi primer caso Y está uno Que le dice Momón Jodiendo Con Cocó 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 Porque Momón Jodía muchísimo Y Él no era Trinitario Pero que como Quiera Convivía Con nosotros Y picaba Y picaba leña Bueno Hacía su diligencia Para sobrevivir Y como era dominicano Estaba ahí con nosotros Y estaba jodiendo Con Cocó Y Diablo Ahí fue que yo aprendí La mirada De un Detripador Cocó Hace para así Y lo miró Con los ojos Vidrioso Así le dijo Momón 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 Yo te pico Picadito 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 Aquí en el patio Y te entierro No joda Conmigo Mas nunca Oye Cuando Momón Vio a Cocó Que lo miró Yo no sé Que fue lo que Momón Vio en Cocó Yo lo que sé Que lo soltó En banda Para siempre Nunca había Momón Y Momón Se jodía Ese tú estaba Vamos a suponer Limpiando Una Una macarela Que nosotros Le decimos Jack Mala Y iba Momón Y decía Ven pásamela Para limpiarla Y de repente Tú se la pasabas Porque todo el mundo Quería soltar En banda La limpiadera Y Momón Y que la cogía Para limpiar Y cuando viene A ver Momón Se desaparecía Y dejaba La bandeja Con la Con la llamada Y así era Momón Yo nunca Había Momón Que jodió Con Cocoma Nunca Bueno y Cuando llegué Cuando llegué A Clinton Llegó tranquilo Y uno Porque no quiero Ni que Problema Problema Ni nada Y cojo para mi pesa El otro día Estoy dándole a la pesa Ahí Un tipo ahí No sé si era Ecuatoriano Era lo que era Y está Con una vaina Con la pesa Que se yo Que Y yo coño Yo hice mi ejercicio Y bajo para abajo Y le digo A Emiliano Porque yo Al único Que podía Llamarse caballo En el estado Era Emiliano Y siempre he dicho Aunque No es porque Yo estuve con él En otras prisiones Nosotros dos Solos Ni nada Porque yo estuve También con él En Clinton Y yo Vi a él En guerra Cuando tuvimos Que pelear Yo vi a Emiliano En guerra Él era Que estaba ahí Julio no estaba ahí Cuando se armó Esa guerra Y Emiliano Fue el que Llegó el control Y yo vi a Emiliano Peleando a la trompa A un hombre Con un cuchillo Tirándole puñalas La rapidez La rapidez Emiliano Se le pegaba Y pam 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 Par de trompa Y salía Rápido Y volvió Y pam pam Y el tipo Tirándole puñalas A Emiliano Nunca Nunca retrocedió Para atrás Igual que un Rajunter Que le decían El árabe Era dominicano Él era Rajunter Pero siempre Estaba con nosotros También Por eso que Tío Carlos Dice Nosotros teníamos Gente Fuera de los Trinitarios Que nos querían Muchísimo También a nosotros Rajunter Latin King Blo Nieta Que nos querían Muchísimo Y se fajaban Por nosotros Porque era Que nosotros No abusábamos Nosotros éramos Caballeros Salían en defensa En defensa Del humilde Y por eso Era que teníamos Repeto Aparte de ser Guerrero Teníamos Repeto No lo ganábamos Más principalmente Yo Que yo Lo que era Un educador Siempre Eso ha sido Lo mío Siempre La rama Intelectual Si San Julio A caballo Le dije Yo un día Digo yo Caballo Oye Va a comenzar El año En la escuela Mira Ponte Para que coja Tu Tu Y Y Y Y Julio Porque Él siempre Cantaba Muchos Discos De Johnny Ventura Y Y Y Julio No No Lo Bote No Puedes Botarlo El tabaco Fuerte Y Tamaclovio Chacón Carlitos Estamos Todos Ahí Y Y Cuando Le Digo Julio Ponte Para Lo Tu Y Me Dice Coño Pero Tú Te Crees Que Un tigre Tan Bruto Como Yo Va A Cruzar Va A Coger El Pero Que Va Se Fue Para Allá Yo Siempre Ocupé Los puestos De 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 Como Intelectual Y Cosas Así Yo Era Teacher Y Cogí Todos Mis Dominicanos Todos Mis Hermanitos Los Que Estaban medio medio flojos En lectura Y en escritura En inglés Y en español Le metí mano Lo ayudaba con él Oye Está bien Y para ir finalizando la entrevista Yo quiero que usted nos cuente De esos sucesos más calientes Que se dieron allá Donde ustedes tuvieron que representar Bueno Yo creo que fue un 24 De septiembre Que se armó La guerra más grande Que se puede armar allá Porque Había un prieto Que tenía un caderno Un bocón Un bocón Por un bocón De oro Que era guapísimo Dentro de prisión Dentro de un cliente Porque hay prieto guapísimo O ¿Tú te crees que nada más Es que dominicano Hay rusos guapísimos Blancos guapísimos Criminales Todo el mundo Ranqueados guapísimos Sobreviviendo Y Emiliano Y Emiliano Tato Y el árabe Están patrullando La yarda La yarda El patio Aquí le dicen El patio Allá en la yarda Están patrullando Y el prieto Y el prieto Cuando lo vio Que ellos van caminando Ya tú sabes Cuando vio Ese treverdugo Que Que Se paniquió Parece que estaba Arrebatado Y Y lo que hizo Fue que jaló El cuchillo Jaló Y cuando Los muchachos Vieron que Jaló Dijeron Prieto Dijeron Jalándole un cuchillo Porque nosotros Andamos sin nada Así mismo Los que andaban Con el prieto Porque él andaba Con su guardaespaldas También Jalaron Y que va Los muchachos Le cogían bola Dijeron Que tú tuvieras Un cuchillo No Uno le entraba Trompa Con tu cuchillo A coger puñal Pero en la mano Se cuidaban Siempre bien No es que es fácil Llegarle a uno Porque que La calle El movimiento Los laterales Cabito En Guachupita Me enseñó Muchos laterales En el Bilitonso Me enseñó Muchos laterales Cabito Me enseñó A sacar Un trompón Del hombro Me dijo Me dijo Cuando me lo estaba enseñando Me dijo No mete el brazo Para atrás Sácalo de ahí Ahí Y dale La quijá No un reto Que me enseñó De ahí Y yo lo sacaba Él decía Que sacándolo Para atrás A pierde tiempo Sí Eso se llama Telegrafial Ahí Yo te bloqueo Ese golpe Tú el que Me telegrafé A mí Perdiendo la trompa No me pega una Una No me pega Ahí Ahí Tú tienes que Es del hombro Que tú sacas la trompada Que hay mucha Mucha gente Que no sabe Es del hombro Que tú la sacas Tú noqueas Del hombro Y siempre Va seguro Va seguro Porque va recto Yo siempre Lo usaba Era dar En la nariz O en la quijá Para noquear Y Emiliano Y Tato Y Y el árabe Eso fue Trompit Trompá Con ellos Y cuando nosotros Nos dimos cuenta Que salimos Ya tú sabes Si armó Los prietos Contra los hispanos Esa fue La única vez Que hubo Esa guerra Todos los prietos Contra todos los hispanos Boricua Panameños Cubanos Le Todo Ahí no se sabía Ahí no había Que tú eras La tinquín Que tú eras Nietas Que tú eras Trinitarios No Los hispanos Contra los prietos Ya tú sabes Y los policías De la torre ¡Oh! ¡Break it out! ¡Oh! ¡Break it out! Que se desaparten Ya tú sabes Todo el mundo Tirado en el piso Con el piso Frisado Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado No te duermas No, lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Que nuevamente Nos vamos a ver Por aquí Otra vez Ya Para finalizar la entrevista Quiero mandarle un saludo A nuestro hermano Miguel Ton ¡Oh! Miguel Ton Que ustedes tienen Cuestiones de música También Que quiero saber Cómo va ese proyecto Cómo Cómo lo van encaminando Bueno Miguel está ahí Ahora Está incurriendo En las cuestiones De las entrevistas Y es buenísimo Que hay que apoyar Tiene poquito tiempo Y ya mira Hay que apoyar Que él utiliza En su nueva faceta Sí, claro De entrevistador A él le dicen Miguel Ton El rey de las historias Pero no es porque El rey de las historias Que están contadas En su canal No El rey de las historias Encanto Sí Cantando historias Yo siempre he dicho El mejor En la historia Me hicieron una pregunta Los otros días Que por qué Miguel Ton Siendo tan bueno Tan bueno Tan bueno Que hay muchísimos De esos que están En la pampa Para arriba En el estrellato Siendo mejores Que ellos Porque él nunca Ha llegado a esa posición Teniendo esas cualidades Yo le dije a ese Que me dijo la pregunta Pregúntale a Dios Porque Dios Conoce Los corazones Dios es que sabe Por qué no le ha dado El estrellato Y el momento Es de Dios El perfecto Y es el que sabe Entonces Miguel Chequea a ver Qué es lo que está pasando Con eso te digo Chequea a ver Porque tú eres buenísimo Mejor que Y Dios no te ha dado el rey Algo está pasando Seguimos Bueno no Sus redes sociales Ya vamos a culminar Con eso ahí Su canal de YouTube En mi canal de YouTube El viejo Richie Y se meten ahí Le dan like Se suscriben Y van a ver Todos los queridos Y eso Que no tengo instrumentos No tengo cámaras No tengo Iphone durísimo No tengo de nada Un Iphonecito Estoy explotado Con este Que yo hago el otro lado Mire Con eso Pero me ingenio Porque es que yo soy un guerrero Yo no me paro antes de nada Yo sigo para adelante Si le gustaría Dar su número de teléfono Para que la gente Se ponga en comunicación con usted Cualquier sugerencia Cualquier ayuda También recordarle a la gente La labor que usted hace Aquí con los jóvenes Oh no Yo aquí estoy Dándole Clase de inglés Ese es el legado Que le puedo dejar A los niños Desamparados Por esa sociedad Que nos castiga Y nos da 20 años En la victoria Porque nos robamos Un racimo de plátano O un aro De un carro O un bonete De un carro Le dan 60 años A esos niñitos Yo le estoy dando inglés Preparándolo Dándole algo Para si no llegan a nada Que yo sé que no van a llegar Porque a la sociedad No les interesa Que esos niños Lleguen a ser alguien Hoy en el día En el mañana Que sepan defender Sus derechos Y su patronimio Yo le estoy dando algo Le estoy dando inglés Ahí tengo la pizarra Usted la vio Todo mi cartulina Mi librería Allá tengo el El chess El juego Aquí le dicen Juego de ajedrez Sí, sí Le estoy enseñando ajedrez Bueno Aportando algo Estoy Eso es todo Aportando algo Bueno Su número de teléfono Si le gustaría El 809 809 223 95 87 Mi celular Tengo Está todo reventado Y así sigo dando Jaltad Yo soy el viejo Richie Que lo creen Guau